Cazzo está más que lista para dejar las controversias de su relación con su ex Cristian Nodal en el pasado, es el mensaje implícito que la cantante dejó a sus seguidores de redes sociales en su más reciente publicación. Fue este martes en la tarde que la artista argentina de 30 años compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram, no solamente dejando claro que está preparando material musical nuevo y está disfrutando de su maternidad al máximo, sino para presumir su figura. A poco más de un año de dar a luz a su bebé Inti, la trapera argentina demostró en varios de los retratos lo que la disciplina y el enfoque en el ejercicio pueden lograr en lo que se refiere a cambios físicos. Desde el gimnasio, la joven mostró sus tatuajes y abdomen marcado luciendo un look cómodo y deportivo de un top tipo sostén, pantalones ajustados negros y zapatillas de correr. En otras imágenes, Cazu lució su escultural figura al posar para una selfie, usando un mini vestido negro, también modeló un atrevido set de ropa interior con panties de finos hilos y un body negro. Cabe destacar que luego de su aparición en la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, donde lució una falda con esponjas, ahora también ha causado sensación recientemente por un vídeo que publicó en Instagram el coach y entrenador Axel Knapp. En el clip, se aprecia parte de la intensa rutina de ejercicios que lleva la joven quien además se está preparando para el Festival Trap, que será él a principios de diciembre en la capital argentina.